Me dice dirección que te entregué esto pero igual te hace falta para ahora vale Vosotros no tenéis esto no no tenemos cascos Hombre Buenas noches como te llamas soy un misterio un misterio de donde vienes italia modena y por qué te presentas aquí a gottalente españa porque Spanagotale es de programa único el mundo y cual te yo Yo también lo creo que eres único quiero ver lo que haces Espera un momento espera un momento perdona un momento no sé por qué razón después de siete ediciones que llevo aquí por primera vez dirección me ha dado estos auriculares Voy a aprovechar la pinta aquí de nuestro próximo concursante para ponérmelos y voy a juzgar Sola y únicamente lo que vea no lo que escuche No sé que era caballero Gracias Esto pinta bien edur esto pinta bien paula en disfruten No sé yo no sabes Para cantar la canción Para nosotros María Ahí estamos Un pasivo baila 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 No es ¿no? Uno Van tres Ella es un laberinto ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Papela! ¡Ah! ¡Uepa! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, qué asco! ¡Un, dos, tres! ¡Basta! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Que las pocas no te importan! ¡Aé, California, mira! Aquí está el toco ¡idéascal! ¡Que me 所以.. ¡Me muero los papitos! ¡Un pasito bailante! ¡Un pasito bailar! ¡Un pasito baila ariqueir! ¡Ay, qué asco! ¡Un pasito baila ariqueir... ¡Muchas gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¿Eso estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿No has escuchado nada? No, pero lo he visto todo. Pues eso que te has ahorrado. Ostras. No, 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 no. Ya te lo digo. Pues yo tengo una cosa, me da pena que te hayas perdido una actuación así. No te fíes del botón rojo de ellas dos porque en cuanto a criterio, tú y yo somos los de julio, tenemos un criterio desarrollado. Esto que ha pasado aquí es lo mejor que podrías haber visto en tu vida. No lo vas a volver en tu vida. ¡Muchas gracias! A ver, verlo lo he visto, verlo lo he visto. No, da igual. A mí me ha parecido interesante la propuesta. Sí, lo es, lo es. Con lo que he visto, yo he visto una mezcla de country, heavy metal. Por ahí van los tiros. Lucha mexicana. Lucha mexicana. Y todo eso lo ha metido en una coctelera con Ricky Martin. Ha cantado Ricky Martin. Country, Ricky Martin, México, o sea, espectacular. Venga, para mí es un sí. ¡Muchas gracias! Yo he dicho que iba a juzgárselo por lo que veía. Para mí también es un sí. ¡Toma! Toma ya, o sea, no hemos ni valorado. Y ya lleva dos síes este hombre. Es que he buscado tu nombre, Ruth Misterio. Ruth Misterio. Y he visto que tienes el récord del mundo del rutio eructo. ¿Eructo? El rutio en León. Más largo. No, 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 pero no se lo pidas, por favor. Que creo que es un minuto trece segundos. Ah, sí, 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 sí. Queremos verlo. Sí, 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 sí. Un minuto trece rotando. Un minuto y pico el récord del mundo, pero no le pidamos el récord del mundo. Voy a decir una cosa, voy a decir una cosa, para mí es un no, pero, pero, a ver si la convences a ella con el eructo más largo del mundo. Si superas tu récord, te doy un sí. Venga. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. ¿Eso es un eructo? No te puedo creer que lo va a hacer. Ay, que lo voy a dar el sí, que lo toque dar el sí. Ay, qué asco. 20 segundos, sí. Dale calor. Cuidado que cambia el tono. No, 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 no ha parado. Ha parado. No, mira, no. Ha parado. Vamos, Ruta, hermano, sigue, sigue. Ha parado, ha parado. Ha parado. Le has dado un sí. A ver. Le estoy dando palmaditas en la espalda porque algo de... ¿Ves? Pero que pare ya, por favor, que a alguien le pare. Tú porque todavía no eres padre. O sea, tú te lo pones aquí y es... Edurne, tu voto es... Mi voto es un no. Gracias. ¿Qué generoso es? Es un energúmeno. Es un energúmeno, tío. Tú sí, tú no. Sí, hemos estado casi, ¿eh? Casi, casi, 50, 50. Perfecto. Pues muchas gracias. Dale a ti ya. Ay, qué bueno, por favor. Es que tiene que haber gente para todo. Dale al botón de suscribirte y disfruta de muchos más momentazos de Got Talent España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!